Muy bien, señores, vamos a comenzar. Hoy nos toca trabajar con el capítulo número 12. Este capítulo 12 es un capítulo que obviamente le da la continuidad al capítulo 11. Es un capítulo en donde vemos BGP un poco más avanzado. De hecho, el capítulo 12, si yo le tuviera que poner un título, le tendría que poner el título de BGP con filtros. La idea es que en el capítulo 12 nos narran las diferentes estrategias que existen para poder filtrar paquetes, filtrar información de enrutamiento. Porque recuerde que BGP nos puede ayudar no solo para aprender rutas, sino para enseñarlas también. Entonces, en el capítulo 12 nos dan las herramientas para cabalmente poder enseñar y poder crear filtros de salida y filtros de entrada en esa tarea de enrutamiento. Entonces, vamos a comenzar a trabajar. Vamos a comenzar a trabajar con este capítulo 12 en donde vamos a hablar acerca de sumarización. Vamos a hablar también acerca de los filtros que les decía y la manipulación de esas rutas utilizando BGP. El material habla sobre las comunidades BGP Communities, que es una herramienta que sirve para poder tallar nuestras rutas. Podríamos ponerle una etiqueta para posteriormente agarrar la etiqueta y manipular esos mensajes. Es decir, que podríamos nosotros decirle al router que las rutas tengan cierta etiqueta, que utilicen enlace Tivo, que utilicen enlace Claro, cosas como esas podríamos llegar a hacer. Vamos a hablar acerca de los prefijos. También el Maximum Prefix es la posibilidad de que el router con BGP pueda limitar el número de prefijos que pueda recibir. Porque recuérdese que en algún momento nuestro sistema autónomo puede convertirse en un sistema autónomo de paso y puede ser peligroso que estemos nosotros transmitiendo información del enrutamiento de un proveedor de servicios. Entonces, podríamos nosotros llegar a limitar eso si en algún momento existe la posibilidad por tener dudas en la configuración que se pueda saturar nuestro equipo. Entonces, creo que puede ser una bonita idea siempre colocarle en BGP ese Maximum Prefix, ¿verdad? Y por último, vamos a hablar acerca de la escalabilidad de BGP. Recuerde que BGP, así como tenemos un vecino, podríamos tener dos, pero podríamos tener sin. Entonces, imagínese la configuración de cada una de esas relaciones de vecindad. Puede ser un tema complicado. Bueno, entonces vamos a comenzar con la presentación, con el primer tema que es resumen de rutas. En BGP existe la posibilidad de crear esa agregación de rutas. De hecho, el comando es aggregate address, si se da cuenta usted. En donde podríamos nosotros sumarizar todas las rutas que tenemos en el sistema autónomo 65100. Y esas rutas poderlas enviar a un sistema autónomo vecino de forma sumarizada. Entonces, es posible hacerlo. Ahora, BGP tiene la capacidad de poder enviar no solo el resumen, sino las redes en su detalle. Y además, podríamos nosotros especificar que solo envíe el resumen. O sea, forzosamente solo la ruta resumen. Y por último, podemos colocar el ASSET que nos ayuda para generar un registro de lo que el router está sumarizando. Entonces, vemos acá, en donde tenemos en el ejemplo 12.1, que es un ejemplo sacado del material de referencia, en donde tenemos todas nuestras rutas. Vea que tenemos, por ejemplo, le voy a poner en otro colorcito, tenemos la 172.16. En esa 172.16, vea que tenemos la 1, tenemos la 1, tenemos la 2, tenemos la 3. Y en 192, vea que tenemos la red 1, tenemos la red 2 y tenemos la red 3 también. Entonces, podríamos nosotros implementar el aggregate address, pero sobre la 172. Entonces, si implementamos el aggregate address sobre la 172 y además sobre la 192, dése cuenta que BGP trabaja de esta forma default. Manda el resumen, pero además vea que BGP lo que va a hacer es enviar el detalle a continuación del resumen. Vea que está enviando el detalle en color verde y el resumen en color rojo. Entonces, no solo manda el resumen, sino el detalle también. Entonces, podríamos nosotros decirle a BGP, no, ¿sabes qué? Manda estrictamente el resumen, es lo que queremos. Entonces, le ponemos el summary only y eso lo que haría es cabalmente, únicamente enviar aquí 172 y 192. Ahora, va a darse cuenta que pasa el caso de la 192.168.33. Esto, dése cuenta que es un sistema autónomo local, por eso de que aparece en la tabla en rotamento, ¿verdad? Muy bien. Está el summary only, ¿verdad? Y también tenemos... Ah, bueno, entonces el summary only lo que hace es eliminar, pues como dijimos, el detalle es como evitar que BGP envíe el detalle de cada una de esas rutas y solo nos va a enviar exactamente, nos va a enviar exactamente el resumen, ¿verdad? Ahora, si nosotros vemos la tabla de BGP específico para la 172.16, vemos que nos aparece cabalmente activado el atributo atomic aggregate. ¿Eso qué significa? De que de alguna manera, o sea, dése cuenta que aquí estamos trabajando con R3. Entonces, el router que recibe la ruta va a darse cuenta que alguien lo que hizo fue sumarizar esa ruta. Por eso es de que podríamos nosotros saber si la ruta que nos están enviando es sumarizada o no, porque tiene activado el atributo atomic aggregate. Y también en el resumen de rutas podemos incluir el ASZ. El ASZ, como bien dice por aquí, es opcional. Es una herramienta que existe dentro de BGP para poder agregar dentro del registro de las rutas un historial de lo que está pasando con nuestro resumen. Vea entonces que va a aparecer dentro de la tabla de BGP, normalmente el aggregate, pero no va a aparecer atomic aggregate. Significa que alguien está haciendo la sumarización, pero está haciendo un registro de lo que está quedando como dentro de la tabla de BGP. En este caso, vea que R2 va a tener la recepción de esas rutas, ¿verdad? Va a tener la recepción de esas rutas, va a tener el detalle, pero de ese cuenta que R2 sí va a enviarle, va a enviarle únicamente el resumen a R3. Vea que es un comportamiento un poco especial porque le va a enviar, como le digo, no solo el resumen, sino el detalle al vecino. En este caso R1 es el que está haciendo el aggregate, ¿verdad? Pero R2 que recibe la ruta únicamente va a redistribuir la ruta resumida en el caso del router siguiente. Que sería R3, ¿verdad? Entonces, vea que tenemos esa posibilidad de la implementación del ASZ. Quiere decir que en este caso, como dice por aquí, R1 no instala el resumen, sino que en este caso lo que va a hacer es crear una ruta hacia una interfase nul por si eventualmente existiera un mensaje dirigido a una de las redes en resumen para evitar un loop de capa 3. Eso es lo que haría en este caso R1. Y si se da cuenta, es una mecánica que se utiliza desde EIGRP, desde OCPF. Los equipos, digamos, el equipo que hace el resumen siempre instala una ruta hacia la nul 0 porque no va a ser que exista un paquete dirigido a esa red y que se esté dando vueltas, que esté dando vueltas ese mensaje esperando que el router que recibe esa ruta, que en este caso es R1, quien está haciendo el resumen, sea él el dueño de las rutas que se está haciendo el resumen, sino que dése cuenta que en este caso R1 nos comunica a la 172, 161, a la 2 o a la 3. No es él el que origina esa ruta, sino que es otro router en el sistema autónomo interior el que origina esa ruta. Así que el comando aggregate es una herramienta muy poderosa para poder cabalmente sumarizar rutas. Vea que es bien sencillo. No es como en OCPF, que recuerde que existe el area range, está el summary address. En el caso de DGP es únicamente un comando, el aggregate, el comando aggregate para hacer la sumarización. Muy bien, ahora, en la siguiente parte de la presentación de este capítulo número 12, el material nos habla acerca del filtrado de las rutas. En el filtrado de las rutas, DGP, así como otros protocolos, tienen ciertas herramientas, como por ejemplo las listas de distribución, que de hecho son mis herramientas, si me preguntan a mí, es la herramienta que yo prefiero para poder hacer el filtrado de rutas. Filtrado de rutas no solo de entradas, sino de salida también. O sea, yo puedo hacer que un router aprenda lo que queramos aprender únicamente. O que un router enseñe lo que nosotros querramos que enseñe únicamente. O sea, que no aprenda todo ni que enseñe todo. Eso sería una opción, ¿verdad? Está la segunda opción, aparte de las listas de distribución. Están los prefix lists, las listas de prefix. Los prefix lists puede ser una herramienta que funcione para hacer referencia a una red en especial, con un prefijo en especial. Entonces podríamos aprender, imagínense, tenemos redes clase C. Yo puedo decir, bueno, quiero aprender redes clase C que tengan un prefijo en la máscara de su red que tengan diagonal 24 a diagonal 30, por ejemplo. Entonces yo puedo seleccionar esas redes. Ahora, la ventaja que tienen las listas, los prefix lists, es que podemos nosotros con poco código seleccionar muchos prefijos. Entonces por eso se utilizan los prefix lists. Insisto, yo sigo prefiriendo la opción número uno, que son las listas de distribución. Bueno, la tercera herramienta, ahí vamos a ver por qué. La tercera herramienta. La tercera herramienta es crear listas de control de acceso haciendo referencia a la SPAC, al Autónomo System Pack. Esas listas de control de acceso utilizan conjuntamente las expresiones regulares. Entonces yo podría decirle al router, mira, aprende rutas, que no tengan ningún salto, o sea, que no tengan que saltar a otro sistema autónomo para poder llegar a esas redes. Cosas como esas podría ayudar a hacer. O incluso podría yo crear una ACL en donde le diga al router, mira, yo quiero que el primer salto sea el sistema autónomo 200, por ejemplo. Pero vea entonces, en ese sentido, las listas de distribución, con ES no puedo hacer eso, con las PrefitList tampoco, solo lo podría hacer con las ACLs utilizando como parámetro las expresiones regulares atendiendo o haciendo referencia a la variable ASPAC. Y por último, la herramienta más poderosa que el ser humano ha creado para manipulación de rutas, señores, son los Routemaps. Muy bien. Comenzamos. Comenzamos con el trabajo de filtrado. Bueno, vea que un router podría aprender rutas, ¿verdad? Y además de aprenderlas, podría también el router enseñarlas, ¿de acuerdo? Entonces, así como pueden entrar rutas, pueden salir rutas del router. En el momento cuando entra una ruta, en el momento cuando entra una ruta, esa ruta va a entrar a la cola, a la cola de ingreso. Recuerde que tenemos una Router Information Base, que es en este caso la tabla de BGP, que antes de incorporar las rutas a la tabla de enrutamiento, tienen que pasar por una inspección para saber cuál es la mejor ruta y así instalarla en la tabla de enrutamiento. Entonces, una vez que pasa por esa cola de entrada, a continuación se verifica si existe algún filtro. Un filtro de entrada, por ejemplo, como le digo, cualquiera de esas cuatro opciones, lista de distribución, PrefitList, ACLs, haciendo referencia a la SPAD con las expresiones regulares, o si no, haciendo referencia a un RADMA, cualquiera de esas cuatro opciones. Digamos que no hay políticas, o si hubiera políticas, si hubieran políticas, se desechan las rutas, o se filtran las que deben de filtrarse, y si no hay políticas, pues de igual manera, no se filtran y pasamos a la siguiente etapa. En la siguiente etapa, se ubican esas redes dentro de la base de datos de BGP. Eso sí, una vez que se integra la base de datos de BGP, BGP le va a hacer una verificación. La verificación es si el Next Hope de esas redes, de esas rutas, de esas redes remotas, si el Next Hope, si el siguiente salto es alcanzable. Si es alcanzable, en ese momento se va a verificar, se va a verificar cuáles son las mejores rutas, y se instalan en la tabla de enrutamiento. Vea que eso se hace hacia, en el último paso que tenemos aquí abajo. Cuando se instalan en la tabla de enrutamiento, BGP tiene la obligación de enviar actualizaciones de enrutamiento. Y antes de enviar esa información al router vecino, vea que pasa por un filtro. Las políticas de enrutamiento de salida, ¿verdad? Ah, bueno, obviamente se instalan, se instalan las rutas aquí, como dice a la izquierda. Y antes de pasar a la cola de salida, vea que se tienen que verificar los filtros, si hubieran filtros, si hay o no hay filtros, se instala en la cola de salida la información de enrutamiento. Y por último, se envía la información hacia el vecino, si es que es necesario enviar. Vea entonces que ese sería el orden de la secuencia del trabajo que hace un router cuando aprende o enseña una ruta. Muy bien, aquí en esta filmina 14 ya nos dicen las opciones que tenemos para hacer esa manipulación del filtro. Vea que tenemos, como les decía, las listas de distribución. Y esta herramienta, pues, vea que incluso el material, como nos lo pone como primera opción o primer método, sin duda es uno de los métodos que recomienda el material. No es que lo recomiendo yo, sino que también lo recomienda el material. Además, tenemos los prefix lists, como les decía, tenemos el ASPAD. Acá recuerde que utilizamos expresiones regulares, no lo dice, pero ahí se recuerda que en esta regla de filtrado utilizamos expresiones regulares. Y por último, los roundmaps. Esas serían las cuatro métodos, técnicas o herramientas que se utiliza dentro del iOS para hacer el filtrado. Comenzamos con las listas de distribución. Vea que muy sencillo en la lista de distribución, creamos primero nuestra ACL. En esta ACL, vea que estamos permitiéndole... Ah, bueno, yo no sé si se recuerda en el curso anterior de CSNP, en donde podemos utilizar ACLs para hacer el filtrado de nuestras rutas. Y en el material nos decían que podemos utilizar ACLs extendidas. Si utilizamos ACLs extendidas, recuerde que en una ACL extendida tenemos la primera parte que sería la red origen, y a continuación tenemos... o la dirección origen y a continuación tenemos la dirección destino. Cuando utilizamos una ACL, le ponga mucha atención porque puede que esto se haya olvidado, cuando utilizamos una ACL extendida para hacer filtrado de rutas, el origen, la dirección origen es la red origen. Y la red nada más. Y la dirección destino de la lista de control de acceso extendida es la máscara. La máscara de la red a la que hacemos referencia en el filtrado. Entonces vea que estamos seleccionando la 192.168.00 y estamos utilizando la máscara 255.255.255.255.255. Significa que con cualquier máscara. Y además vea que estamos seleccionando la 100.6400. con la máscara 255.255.255.255.128. Y eso se está aplicando dentro de la lista de distribución de entrada. Quiere decir que el router cuando aprenda rutas va a aprender redes 192.168 de cualquier tipo. Pero la red 10.12.12, vea que la tenemos aquí, 10.12.12, es una red que cumple cabalmente este filtrado. Así que, ah bueno, así es como podemos nosotros aplicar una lista de distribución dentro de una relación de vecindad de BGP. Muy sencillo, una ACL y la lista de distribución aplicada en BGP. Así de sencillo. Ahora aquí tenemos la segunda herramienta que es el prefix list, que ya no es tan sencillo. Porque vea, estamos seleccionando por ejemplo, redes RFC 19.18, clase A, B y C, que sean privadas. Entonces aquí tenemos la referencia a las redes 10, a las redes 172, y a las redes 192. Vea que estamos utilizando un lesdán, en este caso 32, menor o igual que 32, menor o igual que 32, menor o igual que 32, pero cada una en su respectivo clase A, clase B y clase C. Y vea que el filtro lo estamos utilizando de entrada también. Entonces en este caso, vea que lo que se va a aprender, únicamente van a ser redes 10, redes 172.16 o 192.168. Y cabalmente, esas son las redes que estamos aprendiendo por acá. Pero, pero dése cuenta que la manipulación de los rangos en las máscaras de su red, tal vez no es tan fácil como, a menos que lo hagamos de diario, pero de entrada, dése cuenta que es mucho más fácil seleccionar nuestros rangos utilizando listas de distribución. Al menos así es como lo veo yo. Obviamente, si a usted se le facilitan los prefix lists, excelente, utilícelos, pero particularmente le puedo recomendar listas de distribución. La tercera herramienta es el ASPAD. Ahora, antes de entrar a las expresiones regulares, quisiera, quisiera compartirles mi escritorio y permítame mostrarle, por ejemplo, vamos a utilizar la misma página, la misma página, la página de route servers.org y vamos a utilizar siempre el mismo, no nos ha quedado mal el Open Transit, siempre ha estado disponible, espero que hoy no me quede mal. Ahí está, sigue disponible, voy a entrar con el usuario eReviews, eReviews y password eReviews. Listo. Voy a ver la tabla de VGP, vamos a darle un show IP VGP, show IP VGP, VGP, y vea que aquí están nuestras rutas, solo voy a, voy a poner un poquito más ancho esto, aquí está, listo. Entonces, veamos la ruta, por ejemplo, vamos a ver la, la, la red destino, que sería la 1.0.128.0. Existen todos estos gateways, si se da cuenta usted, y tenemos el mejor, que es este, es este gateway, y vea que el, este gateway tiene como primer salto, el, la, el sistema autónomo, 33.56. Entonces, yo podría decirle a, yo podría decirle al router, que aprenda rutas, aprenda rutas del vecino, donde el primer salto sea 33.56, por ejemplo, y de todas estas, solo me va a aprender esta ruta, que cada vez, que es la mejor, o yo podría decirle al router, terminar, solo aprender rutas, que en el primer número tengan un 1, o tengan un 2, o tengan un 3, por ejemplo, y que no tengan un 6, porque posiblemente sea un sistema autónomo, de otro proveedor, por decirle, un proveedor podría ser 1, otro proveedor podría ser, que comience con 2, otro proveedor, que comience con 3, entonces, así podemos nosotros distinguir, la preferencia sobre el uso de ciertos proveedores, entonces, cabalmente para eso está el ASPAT, el ASPAT, me puede permitir, por ejemplo, utilizar este carácter, que le llamamos carácter cucurucho, en buen guatemalteco, este carácter, nos dice que hagamos referencia, al inicio de la secuencia de esa variable, o podemos utilizar el dólar, ese carácter dólar, nos indica que puede ser, nos indica el final del string, o sea, al final del string, podemos utilizar cualquier cosa, por ejemplo, un carácter, ahora, el underscore, nos dice, que va a ser referencia a un espacio, por ejemplo, eso sería, una tablita que le recomendaría coleccionar, que es como una guía, para el uso de las expresiones regulares, entonces, aquí, vea, tenemos, tenemos el router 2, tenemos el router 2, en la tabla de BGP, el router 2, vea, que tenemos, redes 172, tenemos, redes 192, también, y, por ahí, vea, que tenemos del lado derecho, en la variable, a ese pato, tenemos, el primer sistema autónomo, es el 300, en algunos casos, ¿verdad? en otro caso, es el sistema autónomo 100, vea, que para la 172, es el 300, y para la 192, el primer salto es 100, ¿verdad? otra cosa, es que, puede que unos, unas rutas sean más largas que otras, por ejemplo, la ruta, esta que le estoy poniendo una flechita, tiene únicamente tres saltos, tres saltos aquí, a la derecha, ¿verdad? pero, por ejemplo, la siguiente, la siguiente ruta, vea, que tiene, tiene, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis saltos, tiene más saltos que el anterior, entonces, podríamos nosotros, jugar con ese valorcito, podríamos, crear un, consultas, podemos crear consultas, en donde, le decimos al router, mira, quiero que aprendas, solo rutas que comiencen con uno, con dos, o que tengan, que no tengan diez saltos, cosas como esas, pero además, miren lo más interesante, además de, de aplicar las, estas expresiones regulares, para filtrar rutas, en el enrutamiento, puede utilizar estos queries, miren lo más interesante, yo podría ver con el comando show, rutas, en donde, el primer salto es un 100, por ejemplo, entonces, le digo al router, mira, en el primer carácter, quiero que exista, perdón, que exista un espacio, y a continuación un 100, y ahí nos van a aparecer las rutas, que tengan un 100, o hacer una, 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 un query, en donde, al principio, aparezcan rutas, en el sistema autónomo 300, y después un espacio, entonces vea, que nos van a aparecer, solo rutas, que en el primer salto, tengan 300, y que tengan una, un número de saltos, X, sin definir, y por último, vea, tenemos un query, en donde me va a desplegar rutas, que en el, en los saltos, exista un sistema autónomo 40, por ejemplo, entonces vea, que en un router, que tenga 700,000 rutas, o 500,000 rutas, va a ser muy, muy cómodo, un query, que, en donde podamos ver, cosas como estas, que tenemos aquí en pantalla, filmina 19, ¿verdad? Muy bien, por otro lado, vea, que además de los queries, normalmente puedo, hacer el filtrado, del que hablábamos, podríamos crear, un filtro, haciendo referencia, a nuestro, nuestro, nuestra combinación, que en este caso, sería el caret, sería el cucurucho, ¿verdad? y el dólar, esto lo que indica, es de que, el, el contenido, de la SPAC, no sea nulo, eso es lo que indica, y que eso se esté filtrando, hacia afuera, entonces vea, que estoy creando, una relación de adyacencia, hacia dos vecinos, pero le estoy aplicando, nuestro filtro, que se llama filter list, y, estamos haciendo, cabalmente, uso de nuestra, nuestro filtro, número uno, ¿verdad? nuestro filtro, número uno, y estamos filtrando, información hacia afuera, quiere decir, que el vecino, va a, va a tener información, recibida de nosotros, una vez aplicado, el filtro, vea, que pusimos, vea, que pusimos, carácter, cucurucho, y dólar, pero juntos, lo pusimos, quiere decir, que en medio, no hay nada, si no hay nada, vea, que estamos especificando, que no van a haber, no va a haber, ningún número, de sistema autónomo, entre el primer carácter, y el último, entonces vea, que cabalmente, como resultado, el router vecino, únicamente, aprenderá rutas, que no tengan, ningún salto, dentro de la SPAC, lo ve, entonces, ese sería, el resultado del filtro, como le digo, yo podría, eso sí, vea, que estoy haciendo, referencias, exclusivamente, a la variable, PAT, no hago referencia, metric, local preference, weight, otra cosa, solo el ASPAT, quiere decir, que estos filtros, únicamente, nos van a servir, para aplicar, queries, o filtros, utilizando esa variable, ASPAT, de acuerdo, para eso, nos va a servir, así, adelante, Freddy, de su mano levantada, perdón, es decir, que el router 2, del mino anterior, solamente, va a aprender rutas locales, porque no, sí, cabalmente, sí, cabalmente, solo eso, solo rutas, que estén, en el mismo sistema autónomo, podríamos tener, un sistema autónomo, con, no sé, 500 routers, y entonces, el router 2, solo aprenderá las rutas, de su mismo sistema autónomo, no aprenderá, rutas, a las cuales, haya que saltar, a un sistema autónomo externo, cabalmente, Freddy, muy bien, buen ojo, gracias, dése cuenta, que, así como existe, ASPAT, usted va a decir, mire, pero hay otras variables, está, weight, o sea, el peso, local preference, está metric, está next hop, cómo puedo hacer referencia, a esas variables, a esas variables, puedo hacerles referencia, con, los round maps, de acuerdo, para eso sirven, los round maps, los round maps, son herramientas, que me pueden servir, para aplicar, políticas, de hecho, los round maps, recuerde que, nos sirve para crear, policy based routing, es lo que el material, le llama PBR, policy based routing, o, enrutamiento, basado en políticas, quiere decir, que, que yo podría, hacer referencia, a una, a una selección, de rutas, dentro de un round map, y en el round map, le puedo aplicar, a un cambio, por ejemplo, le puedo decir, que el peso, sea tanto, o en la local preference, tanto, o la, la métrica, tanto, cosas como esas, puedo yo aplicar, verdad, entonces aquí, vea, que estamos creando, una, un round map, para el round map, vamos a utilizar, un prefix list, este prefix list, está haciendo referencia, a redes, clase C, RFC, 19, 18, 192, 168, cualquier cosa, cualquier cosa, verdad, que implemente, la selección, desde diagonal, 16, hasta diagonal, perdón, diagonal 17, hasta diagonal 32, verdad, menor o igual, que 32, en la primera, entonces son, redes, clase C, internas, a continuación, tenemos un filtro, número 1, en donde estamos aplicando, lo estamos aplicando, estamos aplicando, vamos a ponerlo, voy a ponerlo aquí abajo, en color rojo, aquí se están seleccionando, vea, que dice un, un access list número 1, vamos a poner aquí, access list número 1, y está seleccionando, el sistema autónomo, donde, exista, un espacio, a continuación, el sistema autónomo, 65, 65, 200, 65, 200, y vea, que está acompañado, del dólar, que quiere decir eso, que, el sistema autónomo, perdón, el sistema autónomo, final, sea 65, 200, en la cadena, de los saltos, el 65, 200, puede ser el primer salto, pero que sea el último, a eso se refiere esto, y si es el último, no importa cuántos saltos, hayan antes, verdad, entonces, eso está siendo, ese segundo filtro, el tercer filtro, vea, que es un prefix list, que está haciendo, está seleccionando, las redes, 164, 0, 0, menor que 32, bueno, redes 100, entonces, son tres filtros, el 1, el filtro 1, el filtro 2, y el filtro 3, son tres filtros, los que tenemos, al menos, tres, tres selecciones, verdad, muy bien, ahora vamos a entrar, a los roundmaps, estos roundmaps, vea que, son sentencias, las que usted puede, crear unos roundmaps, la primera sentencia, si usted no le pone número, siempre es el número 10, por eso tenemos, nuestra primera sentencia, con número 10, tenemos la segunda sentencia, con número 20, la tercera sentencia, con número 30, y por aquí tenemos, la cuarta sentencia, y usted puede tener, cuantas sentencias, que quieran, muy bien, ahora sí, en la primera sentencia, vea que, estamos haciendo una, estamos buscando, una coincidencia, donde dice, match IP address, y que haga la coincidencia, con la, el filtro número 1, entonces, están seleccionando, redes, clases C, internas, y vea que, no se está haciendo nada, con ellas, porque no hay ningún set, o sea, solo se está seleccionando, se selecciona, y no se hace nada con ellas, ok, ahora miremos, el segundo, la segunda sentencia, la 20, en A20, se está, se están seleccionando, dos cosas, tenemos dos match, el match número 1, y el match número 2, en el match número 1, vea que se está seleccionando, las redes, 164.0, y el ASPAT 1, y se están seleccionando, rutas que tengan, en el último salto, 65.200, si existe una coincidencia, porque recuerde, que aquí hay un AND, verdad, porque son, hay dos match, quiere decir, que hay dos AND, o sea, que se cumpla, esta y esta, si son 164.00, y además, en la lista de los saltos, el último salto, es 65.200, vea que se le está modificando, el local preference, la preferencia local, puede tener, el router, dos rutas, para llegar a esa red, pero se va a preferir, la que tenga, la preferencia local mayor, entonces se le está poniendo, la preferencia, 222, verdad, muy bien, la tercera sentencia, en la tercera sentencia, se está haciendo referencia, únicamente, a las rutas, que tengan, en el último salto, 65.200, verdad, 65.200, pero, dese cuenta, que es cualquier red, porque no se está haciendo, otro match, verdad, en esa tercera sentencia, la 30, se está haciendo referencia, únicamente, a redes, que tengan, en el último salto, 65.200, que sea, cualquier otra, a 100.6400, y a esa, se le está poniendo, un peso, peso 65.200, ahora, dese cuenta, que, creo que lo mencionamos, en la sesión anterior, viernes, que la, el primer criterio, de selección, que ya lo vamos a ver, en un momento, el primer criterio, de selección de BGP, para saber, qué ruta es mejor, o no, es el peso, entonces, le está poniendo, el peso máximo, a esa ruta, significa, que está, se está prefiriendo, esta ruta, para cualquier destino, y en la sentencia 40, nos dice, que no hay nada, vea, que no hay nada, aquí en la sentencia 40, aquí abajo, no hay nada, significa, que, se acabó, o sea, solo eso, se seleccionó, y, por último, se está haciendo, la relación de vecindad, aplicando el round map, que acabamos de ver, de entrada, que es decir, que solo se están filtrando, rutas de entrada, y no de salida, el aprendizaje, o sea, lo que él aprenda, va a ser en base, al criterio, de selección, que tenemos, o filtrado, que tenemos aquí, en pantalla, entonces, que, con las, con los round maps, ya podríamos, entonces, hacer que R1, ya ha aplicado, una vez el round map, aprenda las rutas, y vea, que cuando las aprende, cuando, como son estas, 1064, cualquier cosa, cualquier cosa, se le está aplicando, local preference, de 222, en este caso, como el resto, dijimos, como la 102310, se le está poniendo, un peso, de 65200, y cabalmente, si usted es observador, el número de saltos, el último sistema autónomo, es 65200, entonces, cumple el criterio de selección, ¿verdad? y tenemos, otra por aquí, cabalmente, el último salto, es 65200, y se le está aplicando, el, el peso, ¿verdad? Entonces, bonito, el round map, eso sí, es muy fácil confundirse, y muy fácil, perder el sentido, de lo que uno está haciendo, por eso, siempre es muy importante, hacer, lo que se, lo que se menciona, aquí atrás, si voy a regresar a una filmina, todas las, las sentencias, de los round maps, vea que tiene una descripción, entonces, un resumen, de lo que hace cada una de las sentencias, es importante que, que exista eso, ¿verdad? Como parte de la, de la documentación, un estudiante me preguntaba, el otro día, mire, tanto que hablamos de la documentación, y, y, ¿cómo hacemos la documentación? Porque es una buena pregunta, ustedes, todos sabemos hacer documentación, pero nadie lo hacemos, bueno, entonces, la pregunta es, ¿cómo hacer una documentación? Una buena idea, podría ser, eh, si usted se topa con un problema, de enrotamiento, lo primero que uno hace, es entrar a, a páginas de, no sé, ciscolearning.cisco.com, si es de equipo Cisco, o la comunidad, las comunidades de, de, de ayuda sobre BGP, de múltiples marcas, entonces, la recomendación sería, una vez, que uno halló la solución, y, y comprobo que la solución, la solución funcione, sería muy bueno publicar esa solución, yo les invitaría, a utilizar el escenario, el, el escenario, el escenario, espérenme, les voy a decir, cuál es la página exacta, porque a veces se me olvida mucho, déjenme ver, ahorita le digo, Cisco Learning, ahí está, es esta, es la página, es learningnetwork.cisco.com, ahí está, le voy a poner la página, en el chat, para que, lo tengan como referencia, entonces, ¿por qué les menciono esto? Porque, yo me he encontrado, con problemas, de enrutamiento, así difíciles, de, de solucionar, y, la, la, como yo les decía, en algún momento, los problemas, no hay que resolverlos, dos veces, los problemas, solo se resuelven una vez, y se documentan, si no tenemos, o sea, si somos, un, si, si no pertenecemos, a la empresa, donde estamos, implementando la solución, yo no podría crear, una documentación, dentro de la empresa, porque no soy parte, de la empresa, lo que sí puedo hacer, es, lo que siempre se hace, es, incluir una documentación, pero, sabrán ellos, dónde la ponen, pero si nosotros, somos freelance, y vamos a hacer una solución, ellos no nos van a dar, ese documento, para que hagamos, la implementemos, si ellos nos contratan, porque sabemos hacerlo, o sea, lo que voy, es que, pueden utilizar escenarios, como el que tengo, aquí en pantalla, learningnetwork.cisco.com, en esa página, tienen la posibilidad, ustedes de, con su cuenta, de usuario, y contaseña, sus credenciales, de Metacad, pueden ustedes, crear un blog, y proponer temas, y en los temas, podría ser, solución a problemas, de BGP, y problemas, con roadmaps, o qué sé yo, y ahí mismo, van a ver ustedes, que hay muchas personas, que han compartido, diferentes soluciones, entonces, diríamos, es una, es una muy buena, un buen lugar, como para poder iniciar, un blog, un lugar, para poder proponer, soluciones, para que otras personas, no pasen, por lo que nosotros pasamos, es una recomendación, si nosotros, estuviéramos, dentro del interno, de una empresa, pues, hay escenarios, como por ejemplo, con el Office 365, no sé si ustedes, han utilizado SharePoint, en SharePoint, existen plugins, que usted le mete, a SharePoint, para crear, un sitio, de documentación, entonces, usted podría, además de tener tickets, y solucionar sus tickets, al final de los tickets, proponer, que esa solución, sea una documentación, y se va a almacenar, a la base, a todo de documentación, entonces, puede ser una buena idea, verdad, pero sí, es cierto, una buena pregunta, y cómo hacemos, esa documentación, como le digo, parecer una pregunta, trivial, pero no es así, hay muchas formas, de implementar eso, ahora, muy bien, el material, habla de, BGP Communities, las comunidades de BGP, son herramientas, que sirven, cabalmente, como dice aquí, para poder, marcar esas rutas, o taggear las rutas, los comunidades, es un número, de 32 bits, que va desde 0, a 4,294,967,295, o se puede utilizar, un nuevo formato, con la combinación, de dos números, de 16 bits, que de hecho, es la recomendación, utilizar dos números, de 16 bits, entonces, una de las, de las opciones, que tenemos, es poder, tallar esas rutas, y ponerle, esos famosos, dos números, que les digo, poner, el primer número, sería el sistema autónomo, origen, y el sistema autónomo, final, sería el segundo número, y eso va a quedar, muy claro, a la hora de aprender rutas, ahora, lo interesante, de las comunidades, es que yo podría, utilizar, ir utilizando, el formato normal, diríamos, o el formato nuevo, cualquiera de los dos, eso sería, digamos, parte de lo que yo, yo podría hacer ahora, en el momento, cuando implemente comunidades, hay comunidades, que se usan estrictamente, en el internet, hay comunidades, que se utilizan, para no mostrar rutas, hay comunidades, que se utilizan, para no exportar rutas, a un sistema autónomo, externo, y hay comunidades, que se utilizan estrictamente, en un sistema autónomo, entonces, vean lo interesante, de esto, las comunidades, me pueden servir, para filtrar rutas, también, porque si yo utilizo, por ejemplo, una comunidad, que no, que diga, no export, que sea una no export, significa, de que, yo voy a crear, una relación de vecindad, y voy a exportar, al sistema autónomo, vecino, únicamente, las rutas, que se puedan exportar, entonces, para eso, me pueden servir, las comunidades, entonces, yo filtro comunidades, pero, indirectamente, estoy filtrando rutas, si se da cuenta usted, de acuerdo, entonces, aquí, vea que, por ejemplo, tengo R1, R1, tiene la relación de vecindad, con R2, entonces, yo le puedo decir a R1, mira, voy a crear una comunidad, donde dice, no advertáis, ¿qué significa esto? Que las redes, que aprendió R1, no se las voy a mostrar, R2, por ejemplo, eso es lo que, lo que voy a hacer, entonces, en ese sentido, podría, podría decirle a R2, como dice por aquí, vea, R2, va a aprender la ruta, que le manda R1, pero R2, no la va a enviar, al sistema autónomo local, R3 o R4, no se enteran, de la existencia, de la red 10110, ¿por qué? porque estoy utilizando, una comunidad, no advertáis, ¿verdad? Ahora, si utilizaran R1, por ejemplo, un no export, significa que R1, no le contaría R2, porque R2, está en un sistema autónomo, distinto al de R1, ¿verdad? aquí está, el no export, vea, entonces, aquí en R4, estoy incluyendo, el no export, en R1 no, R1 le enseña R2, R2 le enseña R3, R3 le enseña R4, pero R4, como tiene el no export, en esta relación, entre R4 y R5, R5 no se va a enterar, de la existencia, de esa ruta, pero de este cuenta, interesante, ¿por qué? porque es más fácil, filtrar comunidades, que filtrar redes, porque a veces, no sabemos, qué red va a venir, o sea, yo lo que quiero, es filtrar las rutas, que vienen del sistema autónomo, sin importar cuál sea, pero yo entonces, yo no puedo poner, un deny en IEM, tampoco, entonces para eso, me sirven las comunidades, taggeo mi comunidad, y le digo, no export, por ejemplo, eso puede ser, una ventaja, en el momento, cuando yo quiera, implementar, algo de filtrado, de rutas, también con comunidades, también está el tema, de las confederaciones, de las confederaciones, en donde yo puedo crear, stack de routers, para que se comporten, como un sola, una sola unidad, cabalmente, un elemento único, aunque internamente, pueda tener dos, o más de un router, entonces, yo podría, implementar, una comunidad, con R2 y R3, e implementar, una comunidad, que sea, un local AS, por ejemplo, aquí aparece, la comunidad local AS, significa, de que si R4, está en un sistema autónomo, distinto, vea que, entre, entre los equipos, del sistema autónomo, 100 al 200, no voy a tener, posibilidad, de mandar información, vea las confederaciones, como que si fueran, subsistemas autónomos, dentro de un sistema autónomo, global, vea que tengo, un sistema autónomo, grande, que es el 200, pero adentro, tengo una comunidad, local, que es el sistema autónomo, 65100, o el 65100, 65200, que pertenecen, al sistema autónomo 200, global, lo ve, esa es una confederación, entonces, vea que yo podría utilizar, comunidades, dentro, de esas, de esos, sub elementos, o sub confederaciones, como se le llama, verdad, también tenemos, coincidencias, condicionales, verdad, con BGP communities, como les decía, en donde yo puedo, crear, esos filtros, a consecuencia, del no export, o el local AS, por ejemplo, yo puedo crear, esas coincidencias, utilizando, esas, relaciones de vecindad, utilizando, los communities, ahora, ya que entendimos, y que, que vio usted, que se puede utilizar, una relación de vecindad, con un community, vea que existen también, las listas de control de acceso, aplicadas a comunidades, se les llama, community list, aquí tengo un ejemplo, de una community list, entonces, vea que en ese community list, yo puedo, permitir, la comunidad, con, la relación, entre dos, números de 16 bits, 333, dos puntos, 333, sistema autónomo, origen y destino, vea que es el sistema autónomo, local, verdad, entonces, aquí, yo puedo aplicar, en mi roadmap, por ejemplo, yo puedo aplicar, esta relación de vecindad, de entrada, entonces, ahí, estamos, estamos, haciendo una coincidencia, en cada una de las, de las, de las sentencias, por ejemplo, en la sentencia 10, dice, match community 100, significa de que, solo se va a hacer referencia, a las redes, que utilicen esa comunidad, pero vea que no se le está aplicando nada, al resto de comunidades, se le está poniendo, un weight de 111, si se da cuenta, entonces, verdad, entonces, aquí tenemos el ejemplo, vea que tenemos un, un, redes, redes conocidas, por el router, por ejemplo, la 10, 12, 1, 0, se le puso, el peso de 111, porque, vea que, es una, una red, que no tiene la comunidad, 3, 3, o sea, no, no hizo match, con la sentencia 10, entonces, en la sentencia 20, se le aplicó, el peso 111, igual a 192, 168, 2, 2, o 192, 168, 3, 3, ahora, lastimosamente, en estos displays, no se puede ver, si efectivamente, teníamos esa comunidad, es solo de confiar, de que así funcionaba, señores, eso es de confiar, únicamente, que la, la tabla de BGP, se modificó, a consecuencia del filtro, utilizando las comunidades, que utilicé anteriormente, muy bien, por eso, de que yo podía utilizar, comunidades, como, como ya vimos anteriormente, haciendo referencia, al mismo número, de comunidad, de, de, del origen, como el destino, y eso es a lo que se le llama, comunidades locales, o comunidades privadas, en donde yo puedo hacer referencia, específicamente, a redes, que se originan, en el mismo sistema autónomo, y, se van a enseñar, solo dentro del mismo sistema autónomo, o sea, el ámbito, va a quedar, en el mismo sistema autónomo, verdad, muy bien, y, ya casi, para terminar la, la presentación, el, este capítulo 12, nos habla del maximum prefix, es que, recuerde yo, si recuerda usted, en el, en el semestre anterior, yo le decía, que podríamos tener, imagínese, nuestra empresa, nuestro sistema autónomo 100, por ejemplo, el sistema autónomo 100, y, a ese sistema autónomo, yo le voy a pegar, el sistema autónomo de Tigo, digamos, imagínese, que es el escenario de Universidad Galileo, y, aquí tenemos el escenario, donde tenemos Claro, conectado a, conectado a Universidad Galileo, entonces, Universidad Galileo, puede salir, ya sea por Tigo, o puede salir por Claro, por cualquiera de los dos, pero vea que hay un servicio, en la Universidad Galileo, al cual le estamos llamando GES, pero esa IP, del, de ese servidor GES, es una IP, comprada a Claro, entonces, el problema es que, originalmente, cuando las personas de Tigo, querían usar el GES, tenían que subir los paquetes, a Miami, a Miami, y después regresar esos paquetes, al proveedor de servicios de Claro, para llegar al GES, por eso que, originalmente, los, los estudiantes de Tigo, o que estaban en Tigo, pues, tenían una lentitud, para entrar al GES, ¿verdad? Entonces, lo que se hizo, en la Universidad, fue comprar un sistema autónomo, y decirle a la Universidad, mira, contale a Tigo, que puede llegar, a la IP del GES, por medio del enlace, de Tigo, y obviamente, la IP de Claro, Claro sabe, que para llegar a esa IP, tiene que enviar, por el enlace de Claro, entonces, vea que ahí, la Universidad, le contó a Tigo, y le contó a Claro, que la IP del GES, es alcanzable, por los enlaces, que la U contrató, ahora, aquí hay algo complicado, lo complicado, es que, imagínese, que la Universidad, que la Universidad, comienza a recibir tráfico, de Tigo y de Claro, eso, eso puede ser complicado, porque, podría llegar, incluso, a saturar, el ancho de banda, de la Universidad, vea, entonces, que ese, ese, ese ancho de banda, de Tigo y de Claro, puede funcionar, para que el sistema autónomo, de la Universidad, sea un sistema autónomo, de paso, entonces, si volcamos, la información, entre Claro y Tigo, por medio de la Universidad, se nos cae, el ancho de banda, de la Universidad, pues, se nos cae, el ancho de banda, de la Universidad, entonces, lo que podríamos hacer, es que, implementar, algún tipo de, de filtrado, en donde, especificamos, cuánto es el número, de prefijos máximo, que vamos a, a poder, permitir, aprender, por un enlace, o por otro enlace, recuerda que BGP, siempre se utilizan, enlaces multi-homing, entonces, se asume, que hay más de un enlace, en BGP, entonces, si tuviéramos, tuviéramos conexión, a más de un sistema autónomo, podríamos definir, el número, de prefijos máximo, que podemos aprender, ahora usted me va a preguntar, mire, y cuál es el default, o sea, si yo solo hago, la relación de vecindad, cuántos prefijos, voy a aprender, ilimitado, ilimitado, número de prefijos, y eso puede llegar, a sobrecargar el router, entonces, aquí vea que tenemos, tenemos un ejemplito, en donde estamos, diciéndole, que la relación de vecindad, de nuestro router, va a tener, un máximo, prefix de siete, entonces, solo siete, prefijos, se van a poder aprender, con ese vecino, entonces, podríamos hacer, esa tarea, para no, no vaya a ser, que saturemos, una recomendación, y de eso, le vamos a poner, una estrellita aquí, cuando usted, le toque configurar, BGP, sería bueno, que como primer comando, como primer comando, siempre active, un número máximo, de prefijos aprender, porque ha pasado, ha pasado, y de hecho, me han llamado, los estudiantes, así como cuando, se les cayó, el internet del antiguo, me han contado, o les ha pasado, a los estudiantes, que activan BGP, y comienzan, a recibir, el chorro de rutas, pero al recibir, ese chorro de rutas, el router, no puede, ya le, está, está como, con tanta carga, implementando, agarrando rutas, pasándolas, por un filtro, si no hay filtro, incluyéndolas, en la tabla de BGP, analizando, la mejor ruta, después de analizar, la mejor ruta, incorporando eso, a la tabla de rutamiento, entonces, como son, miles de rutas, las que se están aprendiendo, en esa relación de vecindad, el router, tiene la apariencia, en la línea de comandos, como que se nos trabó, pero realmente, el router, está aprendiendo las rutas, incorporándolas a la tabla, y no le permite, ejecutar ningún comando, entonces, la recomendación, ¿cuál es? previo, a ponerle, antes de activar, esa relación de vecindad, ponerle, que aprenda, si por ejemplo, vamos a aprender, por decirle, unos cinco prefijos, cinco redes, vamos a aprender, y para eso, me va a servir, el enlace de claro, entonces, yo le pongo, que un máximo, un prefix de 10, para estar curado, entonces, aprende las cinco, tranquilamente, pero no va a ser, que alguien, imagínese, de parte de claro, implemente alguna configuración, mal, y comienza el chorro de rutas, entonces, en lugar de eso, usted ya sabe, que está, pues prevenido, en ese sentido, sería muy bueno, ponerle esa, esa implementación, ¿verdad? Muy bien, para, sí, adelante, adelante, Fred, si el equipo, entra en ese estado, de que no entra ningún comando, ¿qué se hace? ¿qué hace una, espera, desconecta el equipo? ¿cómo no? No, fíjese que, yo creo que les conté, en el curso anterior, antes de poco, esto es parte de una ventana de mantenimiento, imagínese que usted tiene una ventana de mantenimiento, el paso número uno, de la ventana de mantenimiento, cuando usted va a comenzar a, 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 incluir los comandos, es utilizar el comando, este que le voy a poner aquí en pantalla, el comando sería, reloading, el reloading, le vamos a poner in, imagínese que su ventana de mantenimiento, vaya a tardar, usted, como digamos, si una ventana de mantenimiento, usted calcula que dura 10 minutos, hay que multiplicarla por 4, entonces, son unos 40 minutos, entonces, usted dice, mi ventana de mantenimiento, si todo me va bien, va a tardar, 10 minutos, pero por cualquier contingencia, cualquier problema, multiplémoslo, multiplémoslo por 4, 40 minutos, entonces, le voy a decir al router, mira, si algo pasa, reiniciate en 40 minutos, y le da enter, entonces, el router le dice, ¿estás seguro que quiere reiniciar en 40 minutos? usted le dice, enter, entonces, al darle enter, el router graba la configuración, graba la configuración, entonces, usted comienza a teclear, ¿verdad? entonces, digamos que, usted comienza a implementar la relación de vecindad en BGP, y el router aprende ese, ese chorro de rutas que le decía, y digamos, no nos permite teclear nada en pantalla, en la consola, entonces, si pasa eso, hay que esperar los 40 minutos, hay que esperar los 40 minutos, el router se reinicia, y va a reiniciar en el estado en que usted lo dejó, entonces, ya cuando, como usted sabe qué puede pasar cuando le pase eso, entonces, ya sabe usted, si pongo este comando, me va a pasar esto, entonces, ya usted puede hacer un plan de acción ahí remedial, ¿de acuerdo? ¿de acuerdo, Fred? entonces, importante, ese sería siempre el paso número uno de cualquier ventana de mantenimiento, pero por lo contrario, imagínese que usted implementa la ventana, y todo le fue bien, y terminó a los 10 minutos, entonces, usted le dice al router, todo me fue bien, le voy a poner un reload, cancel, reload, cancel, y el router, al darle enter, al darle enter, el router le dice, ¿está seguro de cancelar el reload? usted le da enter, y cancela el reload, entonces, el router ya sigue trabajando con la configuración que usted implementó, en la ventana de mantenimiento, esa ventana de mantenimiento, así que, este comando, así como para, para tatuárselo, Freddy, si tiene programado un tatuaje, ese comando le va a salvar la vida, y le pone un salvavidas hacia la par en el dibujito, ¿verdad? Bueno, ¿qué más? Así, entonces, en el material, en esta última etapa de la presentación, nos habla acerca de la escalabilidad, este tema es bonito, porque yo voy a tener, imagínese, unos 15 routers, o 20, o 100, o 200 routers, que necesito yo hacer la relación de vecindad, entonces, lo complicado aquí, es que tengo que teclear, vea todo lo que tengo que teclear, por cada vecino, entonces, lo que el material nos dice, es que puedo crear un peer group, o un, un machote, como le decimos normalmente, ¿verdad? Creamos un machote, y puedo decirle a los routers, miren, utilicen este machote, y todas las relaciones de vecindad, se va a hacer contra este machote, entonces, voy a crear un peer group, y voy agregando los routers que sean, para utilizar ese machote, esa sería, una de las ventajas que, perdón, que podemos utilizar, en ese template, se le llama, cuando tenemos la necesidad, de crear muchas relaciones de vecindad, estamos hablando, de más de 100 relaciones de vecindad, o 200, porque recuerde, que lo complicado BGP, es que las relaciones de vecindad, se hacen de forma manual, ¿verdad? Entonces, existe la forma, para crear un template, incluso, es una buena recomendación, poner en Google, ¿verdad? Cisco BGP template, por ejemplo, entonces, hay muchos ejemplos ahí, para que usted pueda, pueda utilizar, y cuando le toque, hacer ese tipo de cosas, estos, estos templates, normalmente, son escenario, para service providers, porque en una empresa, si se hace una relación, de vecindad BGP, van a ser dos, como máximo, tres, si mucho, pero no, no 100, no 200, ¿verdad? Muy bien, para, para cumplir, las necesidades, de las aptitudes, necesarias, en este, en este capítulo, en este capítulo 12, pues van a ver ustedes, que, tenemos, el laboratorio, el laboratorio número 10, el laboratorio 10, es de implementar, el path manipulation, ¿verdad? Y también, si se da cuenta usted, en el capítulo 13, el capítulo 13, nos habla, acerca de la selección, de la ruta, es un, es un capítulo, que ya nos tocaría el jueves, ¿verdad? En donde, podemos utilizar, temas del capítulo, número 11, donde hablamos, acerca de, comunidades de BGP, entonces, el capítulo, que es el laboratorio, que es estrictamente, para este capítulo 12, sería el capítulo, número 10, el de BGP, path manipulation, en donde, este laboratorio, le invita a utilizar, filtros, filtros de, en BGP, listas de distribución, prefix list, el ASPath, y, roundmaps, ¿verdad? Son, cuatro estrategias, que se utilizan en BGP, para completar, los criterios, de este, de este, criterios de absorción, de este, y de comprensión, de este capítulo 12, entonces, yo le podría recomendar, hacer el laboratorio, 10 y el 11, de forma conjunta, cuando usted, reserve, el Cisco Model, y la, pues, que sea para, la elaboración, del 10 y el 11, ¿verdad? Sería mi, mi recomendación, para finalizar, la presentación, pues, los temas claves, ¿verdad? Como siempre, para su resumen, comandos, comandos, vistos en esta presentación, diríamos, muy útiles, para poder ordenar, esos comandos, que no son fáciles, de recordar, ¿verdad? Como parte del capítulo, y bueno, con eso, estamos, estaríamos terminando, la presentación, de este capítulo 12, le podría recomendar, con el tiempo, que nos queda de clase, que son más o menos, como 40 minutos, pues, poder reservar, el Cisco Model Lab, y comenzar, a resolver, el laboratorio, número 10, si quieren, el jueves, el jueves, nos volvemos a juntar, como siempre, y miramos, si pudieron terminar, el laboratorio 10, si lo pudieron terminar, avanzamos al capítulo 13, ¿verdad? Si no, pues, si quieren, con mucho gusto, les puedo dar un tiempo ahí, del jueves, para que el viernes, hablemos sobre el capítulo 13, entonces, si quieren, de forma tentativa, avanzamos, con el capítulo 13, el jueves, el jueves de esta semana, ¿de acuerdo? listos señores, con eso, estaríamos terminando, y bueno, los dejo tranquilos, comenzando a realizar, su laboratorio, número 10, yo la lista de asistencia, yo la grabo, de forma manual, no tengan pena, ¿de acuerdo? Señores, les deseo, que pasen muy feliz tarde, que la pasen bien, y cuídense, por favor, nos vemos el día jueves, de esta semana, primero de Dios, nos vemos, que la pasen bien, se cuidan. Gracias, se cuidan.